¿Qué es la Universidad de Oxford Brookes? La motivación, la autoestima, la inteligencia emocional y el aprendizaje efectivo. Ha realizado conferencias y presentaciones en los cinco continentes y ha trabajado con más de 200 empresas y organizaciones educativas de primer nivel. Tendremos el gusto de escuchar. Verónica de Andrés. Yo les voy a hacer tres preguntas. A la primera pregunta me van a contestar ahora. A la segunda, acá. Y a la tercera, este momento. ¿Lo tienen? ¿Qué hora es? Ahora. ¿Dónde estás? Acá. ¿Quién sos? Este momento. Señoras y señores, ajustense en los cinturones porque estamos listos para despegar, estamos listos para ir juntos a descubrir ese poder que tienen los Pumas, que tienen Messi y que tienen muchos más, ese poder que tenemos todos, pero que a veces no lo usamos, que se llama el poder de los sueños. Ustedes, como empresarios, saben que la confianza es el vínculo esencial entre el cliente y la empresa. Es el vínculo esencial en un equipo de trabajo. La confianza es un indicador esencial de economía. La confianza es la base del poder de los sueños. Si no hay confianza, no hay sueños. Ahora, la raíz de esta confianza no son los éxitos en sí mismos. La confianza es eso que nos mantiene aún cuando me caigo, aún cuando el resultado es adverso. Y esa confianza se gana, se desarrolla con ciertas prácticas internas. Y lo que yo hoy quiero compartir con ustedes son cuatro prácticas internas. que les sirven a todos. ¿Saben cuántos pensamientos tenemos por día? Arriesgan unos números. ¿Cuántos pensamientos tenemos por día? ¿Setecientos más? ¿Cuántos? Muchos más. ¿Cuántos? ¿Un número? ¿Quiere un número? ¿Cuántos? Veinte mil. Un poquito más. ¿Cuántos pensamientos tenemos por día? ¿Mil? No, estamos en veinte mil, hay que subir la apuesta. ¿Cuántos? ¡Uh! ¿Acá tenemos una psicóloga? Cincuenta mil pensamientos por día tenemos. ¿Y saben qué? Más impactante que eso, el ochenta por ciento son negativos. Y la mayoría son acerca de nosotros mismos. Entonces yo digo que creer en uno mismo es una elección. Y que es una elección que tenemos que hacer varias veces por día. Cuando las cosas salen mal. Cuando se sacude el barco. Es una actitud. Es hacernos responsables. Es no esperar que el otro haga por mí. Es pensar que los resultados que obtengo en la vida dependen de mí. Este concepto que quiero que lo tengan grabado a fuego. Porque a mí me cambió mucho mi manera de encarar la vida, los proyectos y los sueños. El secreto es hacernos cien por ciento responsables de nuestros resultados en la vida. Dejo de ser víctima. Paso a ser protagonista. Y todo cambia. Confianza total en sus sueños. La misma confianza que ustedes seguramente vieron hoy que tiene equi en sus sueños. Cuando nos habló esta mañana de los logros, de los proyectos, de los sueños que ya realizaron y de todos los sueños que van a realizar. ¿Y saben qué? Cuando tenemos esto, todo. Absolutamente todo es posible.